Yo he visto mamas que le pegan a los hijos cuando el marido se trata mal con ella, cuando le hace la vida imposible. Eso es la vida, pero no toda una vida. Él traía la raza del viejo ese dañal, con eso que vamos a hacer. Si el hijo sale al papá, no hay escapatorias en ningún lado. Contaban a uno, pero yo no la creía. Yo no la creía. Después de que le pide el cariño a una persona, el saludo no vale nada. El saludo no es nada.